que día tan tranquilo hoy nadie vino a cortarse el pelo conmigo me he dedicado a tomar mate por lo menos voy a cambiar de actividad y voy a estar poniendo un poco de gloss me encanta el olor de este labial hola perdón que a gusto me agarraste y traída me estaba poniendo este labial que mira es tipo chiquitito y deja un montón de color ¿quieres ponerte? ¿no? bueno ¿qué viniste a hacerte? ok entonces querés tipo un tratamiento para el pelo así tipo para el crecimiento y todas sacudadas corte de pelo y ya está porque hoy tenemos una promo que digamos que mientras te hace efecto el tratamiento te puedo hacer algún tratamiento todo de belleza cejas, pestañas lo que prefieras cejas bien muy bien entonces vamos a empezar que emoción soy mi primer clienta de hoy no, no, no de toda la vida o sea abrí este local hace como un mes y nadie viene si puede saber que está un poco más señalizado pero bueno ¿qué le vamos a hacer? tenés el privilegio de ser la primera sentate sentate afrontate ¿querés algo para tomar? ¿algo para comer? estoy tomando mate ¿querés mate? si querés lo podemos compartir ya que somos amigas ok ¿cualquier cosa me avisas? muy bien vamos a empezar entonces con el tratamiento te voy a estar echando agua de romero que hace que te crezca el pelo se nutra y te va a estar haciendo como un masaje en la cabeza ¿te parece bien? muy bien entonces te voy a echar eso y una vez que ya esté bien mojado aprovechamos y hacemos el corte yes friend muy bien acuérdame que chequeo si es este porque viste que como que no tiene etiqueta no estoy segura déjame chequear no puedo ahí está creo que si querés oler porque la verdad es que no estoy segura la verdad es que no estoy segura o le voy por las dudas si es agua de romero la verdad igualmente no hay nada que te pueda hacer mal así que no te preocupes te voy a estar echando si querés cerra los ojos por las dudas a ver muy bien por este lado impecable impecable vamos a apoyarlo por acá y ahora te voy a estar masajeando un poquito para que te haga efecto masajito la cabeza de paso te va relajando olvidando de las cuestiones que hayan sucedido el día de hoy que hayan sucedido 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 Muy bien Vamos a Agarrarte el pelito Mientras tanto Que esto te hace efecto Muy bien, ahora te voy a echar unas gotitas Que son para las puntas Porque esto va bien Lo que te acabo de echar va bien en la raíz Ahora te voy a echar unas gotitas Para que estén hidratadas y sanitas Y luego te voy a amarrar el pelo En un moñito Y te voy a hacer Las cejitas De parecer Bien Bien, te voy a estar echando este producto Que buenísimo 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 Muy bien Y con un aceitito Muy bien La puntita del pelo Vamos a amarrarlo entonces Con Una pinzita que tengo Acá atrás Bien Te lo voy a agarrar A ver Le junto al pelito Sostenete ahí Ayúdame un segundo Y te pongo esta pinzita Muy bien Listo Ahí te quedó Y entonces Mientras hagas efecto Ese productito Te voy a estar Haciendo las cejitas Si querés Puedes pensar en otra cosa Te lo recomiendo Porque Si no Como que vas a sentir El cinchoncito De cada pelo Ya te va a gustar Entonces Lo que voy a hacer Va a ser Te voy a dar Este juguetito Para que No apriete Si te distraigas Mientras te Vas a usar Las cejitas Así que Toma Te lo dejo acá Te lo dejo acá Y Cerra los ojitos Vamos Primero con la cejita De este lado De abajo A ver Les he movido Las forminas Como Que yo no tengo Te parece Del medio Bien Del otro lado Bien Bien Que yo no tengo un minuto, acá, acá, acá está muy bien, yo creo que está muy bien sí, mírate al espejo ¿te gustó? es muy sutil, simplemente seguí la línea de tus cegas pero te saqué algunos pelitos que se sobraban de acá arriba y de acá abajo viste que a veces quedan como pelitos locos muy bien entonces vamos con el corte explícame un poco qué querías para el corte porque recuerdo que me dijiste que querías que te cortara bastante decime más o menos cómo, por dónde bien cortito, bien cortito como, o sea, como por acá bien, bien van con una banda, me encanta y que le flequillo muy bien como me dijiste unas ganas locas de agarrar y hacérmelo yo pero vamos a ver primero cómo te queda vos sí, esta es mi tijera es la que tengo, pero corta bien, mira corta bien, no te preocupes sí vamos a empezar se me parece, dale lo hacemos bien, vamos a asustar el pelo y qué decir, lo dividimos en partes o tipo recto lo quieres así tú, todo ahí va, lo cortamos todo y después vemos cómo queda dale para que te saco el brochecito listo te voy a peinar no, porque digo te dejé todo el pelo enredado así que acuérdame que te peino te quedó muy lindo con el tratamiento que te hice igualmente después lo lavamos después del corte lo lavamos lo secamos, lo plachamos lo que quieras veo que tenés como una especie de semisorrisito claro, vos querés que lo retoquemos bien muy bien entonces vamos más vamos dale estoy muy nerviosa perdón vamos a empezar o sea, te corté una capita ahora voy a ir todo de una dale no me encanta amiga te quedó épico sí para para vamos a así el largo está bien o más corto más corto no te preocupes más corto lo hacemos de una más o menos como por acá dale entonces agarramos el pelito y cortamos un poquito por acá me encanta me encanta te queda de vino te gustaría que acá vaya como se una con el pleco sí, ¿verdad? vamos a ver vamos a hacerlo como medio desmechadito para que quede con movimiento lo mismo lo mismo las puntas te parece si hacemos así tipo las puntas porque si no se va a quedar como el pelo como que se va a mover para toda la vamos a hacer un poquito por acá claro esto hace que se queden como como te explico como así como que se muevan y no que como una mansita así que se mueve lo mismo muy bien no sé que pensaba pero a mí me está gustando mucho lo que falta es como arreglar un poco de sarquillito porque te hice esta parte así pero falta la parte del medio así que vamos a cortarlo vamos a cortarlo por acá me encantó sinceramente me encantó creo que para ser mi primer corte de pelo es el mejor corte de pelo que hice en mi vida si sin duda me encantó te quedó preciosa a vos te gustó eso es lo importante me pone muy contenta y sabes que quedo a disposición de cuando quieras hacerte cualquier otra cosita en el pelo cualquier otro tratamiento peinado lo que sea lo que sea lo que sea me alegro que te haya gustado quedaste preciosa 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 comino conmigo te amo que y y Gracias.